¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y espero que siempre estén de lo mejor. Estoy muy contento de dirigirme a ustedes para agradecer el tremendo respaldo que siempre me han proporcionado en cada una de las plataformas digitales que nos permite el internet. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartirles una entrevista que a mí me ha gustado mucho y se trata de un jugador que estuvo 13 temporadas en el béisbol de las grandes ligas pero que ahora es comentarista de los Astros de Houston. Hablo del mexicano Alex Treviño. Treviño entró a los rojos de Cincinnati cuando salía Johnny Bench, justamente el nombre, el catcher de la gran maquinaria roja. Pero además también tuvo la experiencia Treviño de haber sido por ejemplo catcher de Nolan Ryan, de haber sido catcher con Tom Siever, con Dwight Gooden, entre otros lanzadores. Así que hay una enorme experiencia en él, pero además también Treviño estuvo en Nicaragua. Así que conoce Managua, conoce Granada, pero conoce también a Denise Martínez, conoció también a David Green. En fin, es interesante pues lo que nos plantea, además sus puntos de vista sobre las variantes que el béisbol va teniendo en esta época en la que se está tratando de hacer más dinámico el béisbol de las ligas mayores. Así que Alex Treviño, analista del equipo de los Astros de Houston, conversa con nosotros en este momento. Alex, qué gusto me da tener esta oportunidad de conversar con vos para Nicaragua. Tu nombre es muy conocido en nuestro país, no solamente cuando jugabas, sino porque también conocemos de tu amistad con René Cárdenas y ahora pues hemos nosotros celebrado su exaltación en el Salón de la Fama de los Astros. Primero quisiera que enviarles un saludo a la gente de Nicaragua, porque siempre es muy cercano al béisbol y al equipo de los Astros. Pues un gran saludo, un gran saludo. Fíjate que yo estuve en Nicaragua, pero estamos hablando de 1973, 72, 73, algo por ahí, jugando liga pequeña en aquel entonces, sí, estuvimos en Managua, estuvimos en Granada, hace rato, hace rato, medio siglo. Qué bueno, y con René te decía, hay una proximidad que yo también pude apreciarla, ¿no? O sea, tuvieron una, has tenido una relación bien cercana con Cárdenas. Así es, así es. La primera ocasión que yo, pues que nos conocimos, y yo era pelotero activo todavía, René estaba trabajando para los Dodgers, estamos hablando del 78, 78, el 79, y sí, después de ahí una gran amistad. Ahora, en ese entonces yo todavía no vivía en Houston, pero yo sabía que el Chelito vivía, toda su vida vivía en Houston, entonces. O sea, cuando vos eras pelotero, ya René era muy conocido. Oh, claro, no, claro, 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 te imaginas, yo juego el 78, llego a las Grandes Ligas en el 78 y René tiene haciendo béisbol de las Grandes Ligas desde cuándo, a los 58, fines de los 50, sí. Y luego a través del tiempo fue que la relación se fortaleció, ¿no? Amistosa. Exacto, exacto, eventualmente yo jugué con los Dodgers, entonces, pues la amistad era más cercana, eventualmente se retira él, me retiro yo, pero nos mantenemos en el béisbol, yo haciendo comentarista de los Juegos de los Astros en español, y el Chelito se mantuvo haciendo sus columnas. Ahora, Alec, me llamó la atención siempre a mí que vos pasabas cada día llevando al Chelito por su casa y lo hiciste durante 13 años. Exacto, por gran tiempo, gran amigo, gran amigo, y por qué no, o sea, veníamos a los Juegos de los Astros, yo trabajando y él haciendo sus columnas, pero al mismo tiempo él, acuérdate que él tenía su rutina por muchos años de venir al estadio, así es que ahí no cambió. Hay un detalle que me platicó él un día, y dice que una vez él se cayó y no podía levantarse, y dice, vino Alex desde más de media hora de camino a ayudarme, dice, porque Gilma no podía, dice. Exacto, yo vivo como alrededor de unos 20 minutos, 30 minutos de su casa, y por la amistad también de vez en cuando, tú ya conoces al Chelito y la esposa Gilma, por lo menos, qué sé yo, una vez a la semana, él me llamaba, vente a la casa, vamos a, vamos a, Gilma va a hacer una cenita aquí, así es que iba para allá, nos echábamos unas copitas, pero eso por años lo hemos hecho, así es que, sí, una vez, este, se cayó, se cayó, pero estaba teniendo problemas para, pues para moverse ya sea con la espalda o la cadera, entonces él decidió no moverse y llamarme para ayudarle a levantarse, claro, Gilma no quería moverlo también, en caso de que la cosa fuera un poquito más, este, más seria, pues yo llegué ahí como Superman, le ayudé, pero todo terminó bien. Sí, sí, la verdad que yo te digo, siempre cuando pienso en René, no tengo dudas porque soy de los más cercanos, amigos. Exacto, sí, sí, no, bueno, también nos conocemos desde hace rato, tú venías a lo mejor que una vez, dos veces al año, pero ahora ya estás aquí el tiempo completo. Sí. Alec, y sé también, pues, de tu vínculo con Nicaragua, no sabía que habías ido a Nicaragua, pero también sé, por ejemplo, a través de David Green, fuiste hasta compañero de David Green. Exacto, David Green, fuimos compañeros en San Francisco, jugamos en contra en México, porque él jugaba en México en el invierno y eventualmente en el verano, sí, cómo no, tengo una gran memoria de David Green. ¿Qué recordás de David en cuanto al talento que él tenía? No, tenía un gran talento, tenía un gran talento, el único problemita es que tenía sus, peleó mucho con sus demonios, peleó mucho con sus demonios y desgraciadamente eso lo paró un poquito, aún así jugó, ¿qué fueron? ¿6 años, 8 años? Sí, 6 temporadas. Sí, algo así, pero cuando uno ve un talento de ese tipo y si te mantienes enfocado en tu carrera, pues uno no sabe qué tan lejos puedes llegar, pero desgraciadamente él perdió la batalla con sus demonios. Parecía destinado como al estrellato, ¿verdad? Claro, claro, tú estás hablando de un jardinero central que corría muy bien, tenía poder, buen brazo, filiabla, como dicen por ahí las cinco herramientas para hacer todo. Ahora, nuestro mejor pelotero ha sido Denis Martínez, ¿qué concepto vos tenés de Denis? Bueno, a Denis también lo conozco, el único problema es que no fuimos compañeros, entonces le batié en contra, no me acuerdo si le batié cuando estaba con Montreal, jugué contra él cuando estaba en Baltimore, pero acuérdate que mi carrera fue en la Liga Nacional, en aquel entonces de la única manera que te enfrentabas a equipos de la Liga Americana, era en la pretemporada, y él estuvo con los Orioles, los Orioles siempre estuvieron en Florida, mis pretemporadas fueron en Florida también, así es que en realidad no recuerdo si me enfrenté a él en Montreal. Un pitcher muy pensante, creemos nosotros, ¿verdad? Exacto, fíjate que para que veas cómo son las cosas, me semeja algo a Valenzuela, porque no era un pitcher que tiraba duro, pero muy inteligente, tenía una curva increíble, cambio de velocidad increíble, sabía usar lo que tenía, y bueno, uno de los mejores pitchers latinos en la historia. Alec, el otro día yo te preguntaba si, pues en las conversaciones que a veces solemos tener, vos le cachaste a Ryan, a gente de esa naturaleza, o sea que, qué experiencia más bonita, ¿no?, para alguien que llegó a ser incluso para una figura que mucho uno lo considera uno de los mejores de todos los tiempos, ¿verdad? y la gente siempre me preguntaba acerca de esos pitchers, pero les decía yo, mira, los grandes pitchers le hacen el trabajo al receptor muy fácil, el problema es con los otros pitchers que batallan para ser efectivos, uno tiene que encontrar manera de cambiarles su manera de lanzar para que sean más efectivos. Alec, pero por ejemplo, con un tipo como Ryan, que tiraba tan duro, ¿no había dificultades para atrapar la bola? No, 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 en realidad, de vez en cuando se hiciera un pitcher que, fíjate, cuando hablas de Nolan Ryan, todo el mundo se concentra en que era un tipo ponchador, en que en este planeta no ha existido alguien que haya tirado más juegos y gimna y carrera, pero al mismo tiempo cuando... Es que tiraba duro, decimos. Bueno, tiraba duro en ese entonces, en ese entonces, ahora todos los equipos tienen... Nolan Ryan, ¿me entiendes? Es como ha cambiado la cosa, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero en realidad, fíjate que Nolan Ryan, repito, así como cuando estaba en sus mejores salidas, era imbateable, pero de vez en cuando también, acuérdate que él fue líder de ponches, todavía es el líder de ponches en la historia, recetados, pero también es el líder de bases por bolas otorgadas, así es que tenía salidas también en las cuales no encontraba la zona de strike, ¿eh? Y era una persona muy difícil para sacarlo del juego, ¿eh? Sí, era una persona que cuando no estaba en su día, él seguía tratando, seguía tratando, pero una persona, ¿me entiendes? Competidora. Sí, sí, de una gran personalidad de competencia, pero al mismo tiempo, para los mares era muy difícil cuando no estaba en su día sacarlo del juego. Alex, y así, por ejemplo, entre Ryan, Siver o Wooden, ¿con cuál vos te sentías más seguro de tener mejor oportunidad para ganar un juego? Bueno, eso tiene que ver, depende al equipo que tú estás, ¿eh? El problema de Nolan Ryan es que nunca jugó con grandes equipos, ¿eh? Los equipos en los cuales él jugó con Houston eran equipos competitivos, pero eran equipos mayormente hechos de defensiva y velocidad, ¿eh? Nolan, equipos, pues, de poder o equipos con gran habilidad para hacer carreras, para que, pues, te imaginas un pitcher como Nolan Ryan que ya vas rumbo al segundo, tercer inning y ya estás ganando 5 a 0, ¿me entiendes? Pero no, Nolan Ryan, si tú checas el récord de Nolan Ryan, creo que es alrededor de 500, es para que, fíjate, para que veas cómo son las cosas y es por eso que, o sea, que Nolan Ryan, yo todavía no lo puedo creer, Nolan Ryan nunca ganó un Sayon. Fue líder de ponches muchas temporadas, pero, pues, en aquel entonces se medía a los pitchers en victorias. Ahora, no mides al pitcher en victorias, ahora mides al pitcher en efectividad y en in-lanzados. La actuación más que el resultado. Exacto, sí, porque, pues, las cosas son diferentes, ¿me entiendes? ¿Te gustan los cambios que el béisbol ha experimentado o preferís el de tu época? Yo creo que todo el tiempo las cosas están mejorando. Hay varias cosas que me gustan, varias cosas que no me gustan. Hay que darnos cuenta de que la evolución del béisbol y del béisbol de las grandes lías en realidad se sabía que iba a suceder. Veo que todavía están tratando de llegar a un momento donde este deporte sea más ágil, más ágil. Ahora hay un problema grandísimo, hay una gran epidemia de lesiones en el picheo. Entonces, ahora oigo por ahí que están pensando, estudiando cositas para tratar de evitar eso, lo cual será muy interesante. Alex, muy agradecido por tu tiempo y la verdad que siempre apreciamos tu amistad y compartir con vos para aprender también. Pues gracias por tu invitación y, bueno, nos vemos aquí casi todos los días. Gracias, Alex.